Bueno, ahora por Mónica Garza, resulta que su programa que se llama Campañando, que es un programa muy particular, a mí me gusta mucho porque realmente se burlan de los políticos, porque la política es de dar risa, de dar pena, de dar lástima, porque más ahora que hay tanto famoso. Pero aparte de todo eso es de dar terror. También y coraje y provocan unas emociones muy, muy peculiares. La mayoría de los políticos, no todos, no más el 99.9 por ciento. Y entonces Campañando, este programa en Azteca está padrísimo producir, porque pues justamente es como con sentido del humor, con ironía. Pero además tienes una mujer que yo en lo personal la admiro desde hace muchísimos años, que es Mónica Garza. Me parece una mujer muy inteligente, que conoce la política, porque justamente viene de una familia de políticos. Tú sabes perfectamente cómo es ese mundo y lo hacen muy bien. Pero aquí la sorpresa es que Campañando tiene más audiencia en algún momento, en algunos días que Ventaneando. Que el título se lo debe haber pirateado de Ventaneando. Claro, viene del término. Ajá. Y Ventaneando, pues es un programa que bueno, es un programa estelar aparentemente para para TV Azteca, pero ya lo hemos dicho que su audiencia ha ido bajando. Claro, lo que pasa también es que Campañando acaba de empezar, obviamente, porque en este año tenemos elecciones aquí en México y entonces el programa se llama, se trata pues de criticar de una forma humorística, con amor, lo que pasa en el país en lo referente a la política. Entonces a lo mejor por eso el rating tan alto. Pero mira, no está en un horario fácil, porque está después de hechos y tú sabes, ya es muy tarde. Uno ya está ahí cerrando el ojo, pero también en esta época hay más insomnio debido a la al bichito. Ese bichito nos ha puesto en un insomnio total. No, pues es que todos los horarios los traemos goteados. Ajá. Entonces, tal vez por eso también la audiencia es muy, muy buena. Ayer que me mandaron los ratings, justamente los revisé y de las cosas que más me llamaron la atención, justamente es el rating de Campañando, no del programa con Mónica Garza, que de verdad están triunfando. Y mira que apenas está empezando esto, producen, porque por ahí de mayo, acuérdate que la competencia se pone ruda, se empiezan a sacar todos los trapos, los choninos sucios, los políticos para tumbar al otro. Es este. Sí, pues sí, es que estamos en tema en año de elecciones, año electoral, año electoral. Creo que es el año de más cargos públicos que están ahí, no? Es decir, siempre, siempre, cada año dicen estas elecciones van a ser históricas por esto y por esto, pero cada año es más. Más histórico que el anterior, no? Cada vez que hay elecciones. Y yo nunca había visto que la lista de famosos fuera tan larga, es muy larga, es muy extensa, son muchísimos, no? Desde actores, esta, oye, el travieso, hazme favor, si el travieso es súper violento, ¿cómo lo vas a poner de político? Bueno, pero pues qué me dices de Lupita Jones? Ay, Dios mío, ay, no. Oye, pero como que ya se corrió la voz entre los famosos, no? Mira, vas, no haces nada, pones tu cara, te van a pagar, y si ganas, pues ya la hiciste. Pues sí, exacto, ya ganaste tu sueldito por unos añitos, sin hacer nada, porque eso hacen la mayoría de los políticos, nada. Jesús, tú también eres fan de Sasha, pregunta Alicia Landeros, pues no fan fan, no me desagrada Sasha, pero no me considero así fanática. Te acuerdas el aire. ¿Te acuerdas de esa canción? Está buenísima, ¿no? Sí, me gustan algunas. Fer Galindo nos manda 50 pesotes mexicanos, dice, Alexito, producer, ¿qué opinan de que mucha gente dice que Martina, o sea, Claudia Martín, se está luciendo más que Alexa Mariana Torres en fuego ardiente? ¿Será? ¿Será? ¿Estás ardiendo tú? No, no, ya no. Aquí nos dicen que Campañando ya había salido, sí, es una nueva temporada. Siempre sale cuando es temporada electoral. Gracias, Fel Galindo, gracias, pero yo no estoy viendo la novela, la voy a empezar a ver, fíjate. La voy a empezar a ver. ¿Que dónde consigo una taza como la tuya? Pregunta Luisito. Es que se los juro que no me acuerdo. Se los juro que yo no fui. Se los juro, ahora sí que el otro día, es que el otro día andaba limpiando porque me quiero mudar pronto de casa. Y entonces andaba yo limpiando y me topo varias tazas y dije, ay, esa taza está padre para llevármela. Y son las que están atrás, ¿no? Ajá, hay una de Billy Elliot, sí, para acá. Hay una de Billy Elliot, acá, ahí está, miren, ajá. Y luego estará más atrás de Chicago que tiene hasta la, hasta la etiqueta. Sí. Y entonces me las traje justamente por eso. Y aquella que dice Alex, ¿no? Que es de los Minions. Sí, también tengo una del Rey León. La de Alex de los Minions es de Disney. Sí. Sí, ¿no? Seguramente sí. Creo. Ay, no me acuerdo. Les digo que tengo problemas, muchachos. Es que aparte me gusta coleccionar tazas y ya he perdido en algún momento la noción de dónde compro cada taza. También me regalan muchas tazas. Exacto. Entonces por eso es que medio, medio, medio desubico. Creo que la de Chicago me la regalaste tú, por ejemplo. Yo tengo una igualita de Chicago. Ajá, tú me la regalaste. Sí, seguramente. Que arrestaron al Rix, nos dice Abdel de la Rosa. Sí, este youtuber, este youtuber que está acusado por Nat Campos de haberla violentado hace algunos años, pues sí, ha sido detenido en la CDMX, lo cual me da mucho gusto porque creo que es un ejemplo en que las cosas se tienen que tomar en serio este tipo de testimonios y este tipo de historias tan fuertes, ¿no? Y tenemos como sociedad que empezará a superarnos y en este caso que este tipo de personas, pues paguen. Mira, tenemos otro super chat de Alberto Bueno. Ramírez nos manda 50 pesotes mexicanos, dice Jimena Lachoco y Rafa tienen COVID en Ventaneando. Bueno, en Madrid están, ¿no? Y tienen COVID y Polo Morín no va a estar en Survivor. Sí, luto nacional, Polo Morín no va, no va a Survivor, ya lo confirmó. De Niurka dicen que están negociando, miren, el dinero porque quiere cobrar, quiere cobrar mucho. Referente a Lachoco, besos a Lachoco adorada, que es hermosa en todos los sentidos, ¿eh? Buena persona. Su esposo también lo tiene, ¿no? Sí, saludos al buen Rafa también, que se recupere muy pronto y que los síntomas sean lo más leve que se pueda. Un abrazo para los dos y para sus hijos. Mira, antes de otra nota, hay que comentar este mensaje de Diana Lisbeth. Dice, mi mami es súper fan, hoy la traje a su quimioterapia y me dice, tienes que ver el programa. Ah, ok, y su mamá, ¿cómo? No dice el nombre, pero nada más dice que su mamá es súper fan, nos dice Diana, pues muchos saludos a la mami de Diana y que salga todo bien con la quimioterapia y pues con todo el tratamiento. Exactamente, que pronto pasa eso, porque acuérdense que también eso pasa, así que échenle ganas y miren, fuerte, fuerte. Arriba corazones y muchas gracias por vernos. Por supuesto, mira, Cristian, Cristian Carrillo, muchas gracias, mira, ya nos envió los ratings. Ok, ahí está. Cristian Carrillo, los ratings son del miércoles 24 de febrero, el día de ayer, en México, aquí está. Dos millones, no, pues mira, yo no sé por qué dicen lo de Hexatlón, no fueron los líderes. No. No. Mira. Ellos mismos lo presumieron, se auto... Sí, un ejecutivo de Azteca. Mira, aquí tenemos al extremo 976 mil, Hexatlón 2 millones 300 mil, o sea, sí tienen muy buen rating, y Hechos 1 millón 500, ok. En las estrellas, como dice el dicho, 2 millones 600, fuego ardiente 2 millones 500, que subió poquito, la rosa de Guadalupe 3 millones 200, que le pasa a mi familia 2 millones 800, que también subió, te acuerdas de mí 2 millones 600, y en punto con 2 millones 300 mil. O sea, no es cierto, no ganó TV Azteca, entonces, ¿qué ratings tienen? Ahora sí que tienen otros datos. Pues tienen otros datos que les favorecen, ¿no? Así pasa con... Somos el país de los otros datos, decía una nota en un periódico que leí ayer, ya ves que para todo decimos, tengo otros datos. Sí, sí, sí.